Blanca Guerra, quien fuera presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, aprobó que por primera vez en su historia se realiza la ceremonia anual fuera de la Ciudad de México. Los Ariel es la premación más importante de la industria del cine mexicano. Reconoce la excelencia de quienes participan y se realizaba en Palacio de Bellas Artes de la capital. Sin embargo, en noviembre del año pasado, la presidenta de la Academia, Letiza Guijara, declaró la suspensión por falta de apoyo de las autoridades culturales para financiar el evento. En marzo de 2023, Guijara anunció que, gracias a las donaciones y a las cuotas de los miembros, la ceremonia sí se llevará a cabo, aunque la crisis financiera seguía. En junio, se dio a conocer que con fines de diversificación, Guadalajara sería la nueva sede. Ante esto, la expresidenta Blanca Guerra confirmó al Universal que la idea de que la ceremonia acelera de la Ciudad de México era una iniciativa que comenzó en su gestión, la cual fue de 2013 a 2015. La actriz de 70 años explicó que cuando ella era presidenta de la Academia, dentro de las cosas que hacían era posicionarla como un órgano de liderazgo y buscaban que se pudiera ser más autosuficiente en cuanto a recursos. Una de las cosas que plantearon fue un proyecto de que cada ceremonia se dedicara a un Estado de la República. Señaló, la expresidenta enfatizó que es buen intento de descentralizar la ceremonia. Sin embargo, precisó que este movimiento se hizo porque no hay recursos para la Academia. Llegaron a Guadalajara a hacer la ceremonia porque Jalisco arropó con presupuesto y finalizó expresando que el problema es que no todo el mundo podrá viajar a la Perla Tapatía, por lo que se convertirá en una primación local. UDG TV, Canal 44, Héctor Navarro.